y es que arremeten contra Shakira por desearle la muerte a su suegro en su nuevo tema ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura es la frase más picante de la canción que le desea la muerte a su suegro al padre de su ex Gerard Piqué veamos el video vean pueden ver el video musical estilo corrido se montó Shakira en esta hora de los corridos que está bastante de moda ahí no pudimos apreciar el momento en que dice la palabra pero como nos mencionaba pues Villalona y es que realmente lo utilizan como método de venderse llamar la atención recuérdense que todavía está haciendo dinero y está generando con lo que es con lo de su ex esposo y entonces ahora utilizando este tipo de palabras clave montándose en la ola de que la gente esté hablando de Shakira es beneficio para ella tal vez lo hizo con esa manera de llamar la atención pero por ahora no le ha perjudicado ayer era de la suegra de Romeo que a veces se dejan llevar un poquito y la gente lo puede encontrar mal pero por ahora lo que analizamos y la gente que le gusta el chivo va a decir o sea fue para el solo de Shakira pero una letra más es una canción más hasta ahora sí pero Shakira voy a repetir lo mismo que dije el otro día aquí en el programa cuando ella sacó su último disco refiriéndose al tema de Piqué hasta la cuanta son o sea va a ser un álbum dedicado ayer al Piqué a la familia ese señor está muy joven todavía para morirse al menos que Dios lo proteja de un infarto por ese hombre el papá de Yera Piqué que se ve de la edad y pongo la foto un señor todavía entonces que los niños ya saca a los niños o sea hasta la cuanta la gente se va a cansar de Shakira en cualquier momento no le van a hacer caso porque es que tú me está hablando de los niños que ahora metiste al papá la otra vez fue la suegra te acuerdas que le di a la suegra en el otro disco que si yo que con el cocinero el cocinero que que llega o sea el espacio un álbum dime hasta la cuanta para yo sabe entonces que con hasta 2024 vamos a estar escuchando discos tú refiriéndote el tema de que Yera Piqué te dio banda no sé por qué entonces no entiendo bueno pero tú sabes que esto que estamos hablando aquí no es lo único porque ella en la canción Shakira cita de casualmente a le dedica la dedicatoria textualmente a la niñera incluso yo creo que ella aparece en el video a la niñera de los hijos de Shakira que tuvo con Piqué quien fue parte del descubrimiento de la infidelidad que le de Yera Piqué con Clarachía o sea la niñera de Piqué descubrió o sea también descubrió o confirmó el engaño que hizo el señor Yera Piqué con Clarachía y cuando lo descubrieron a ella la votaron sin pagarle la remuneración ni la dimensión nada o sea los que llevamos aquí la sensantilla verdad la votaron así como una perra hay que decirlo y llegaron entusando esos TV no pero una perra votarla sin darle ni un chele oye porque porque la niñera le descubrió la infidelidad junto con Shakira la niñera de los hijos entonces pues Shakira bueno la niñera no tenía que meter en eso si quería su trabajo yo no me meto a mí no me interesa a mí me están pagando para algo no para tarde que tuvo la gran idea según lo que se cuenta de llevar a Clarachía a la casa cuando aún estaba en cosas así no debe de ver lo que le salió que la votaran y seguir y Shakira Shakira le dio trabajo sí ok a ella sí ok ok esto es una frecura de Shakira yo creo que ya basta con estos temas no creo que Shakira tenga la necesidad de hacer estos temas para llamar la atención porque es una artista demasiada o sea con demasiada data de leerlo todavía está recibiendo dinero tú entiendes entonces no creo que que tenga que manejarse como una dembolsera dominicana tú entiendes en sonido y deseándole la muerte donde lamentablemente es abuelo de tus hijos y tú no le vas a quitar eso sí puede ser el hombre más malo del mundo y sigue siendo el abuelo de los hijos entonces yo creo que esta muchacha Shakira esta dama debe correr esa parte la gente los fieles seguidores que están impuestos a disfrutar de unas canciones limpias de la bailadera de Shakira ahora tener que acostumbrarse a lo que es la tiradera de puya a la familia completa de Gerard Piqué ese muchacho ¿y qué es lo que él está pagando? ¿Pegar el cuerno a la Shakira? no ella parece que usted está pagando ¿usted está de acuerdo con eso? oye lo que haga Shakira lo que haga Shakira oye yo no puedo cuestionarlo porque esa es una mujer yo lo escuché una trayectoria demasiado larga escúchame no 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 usted está cogiendo el tiempo mío para hablar no me interrumpa que ustedes hablan todito bien déjeme dar mi opinión porque usted lo veo como en defensoría de Shakira lo que está mal no yo no estoy apoyándolo usted está apoyando más porque a nadie ninguna canción que hizo Shakira que hizo Piqué para que Shakira lo trate así bueno pegarle el cuerno pero no fue cantando que le pegó el cuerno a ella no fue un dembo que le puso metiendo la mujer a la casa el no artista de cuido de ella oh claro que sí descuido de ella te apuesto que se casan sin amarse ajá porque él tuvo que buscar otra persona para que la ocupada no amarran hombre muchachos no amarran hombre muchachos no amarran hombre la ley que esté escrita desde los egipcios 11 años duraron y no se ama no hay gente duran 20 y nunca se ama nunca se ama yo no aguanto ni 5 días eso usted es individual la salvación villalona no me hable de eso para la calidad y el nivel de artista que es mundial que los chinos han cantado canciones de Shakira no es y los africanos son locos con ella y no es para estar tirándole puya a ese hombre claro ya que descanse o sea usted está de acuerdo que ya le dé un álbum a eso ya eso a la gente que Shakira haga lo que ella quiera fin de la historia yo no jodo mucho no no cuando usted se le escasee el argumento para discutir que dice algo es malo no puede hablar pique pique fue el que pegó le pegó con a que habla nada que yo le pegue cuando una mujer tú me vas a decir a mi que Camila tú me vas a decir a mi que usted me vas a defender que salga con una vaina es el malo no como así tiene que demandarlo el señor a Shakira demandarla para usar esos términos efectivos y deseándole la muerte del ricocho que le coja porque ella se está buscando todo claro claro es una ridiculez de parte de Shakira muy muy una artista en el 2000 bailaba yo con Shakira ay dios mí no eso está muy mal cansa 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 está muy mal ella quiere que se muera la familia entera ay no ya está todo repasando entonces Villalona pues ya eso ella no tiene nada que verlo por favor de pique no no usted sí no no Villalona pues ya eso Villalona no 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 me hable de eso está mal deseándole a los abuelos de sus hijos y en una canción eso es porque ella lo siente el odio es un sentimiento fue el pique que le pegó lo coño no fue el viejo de la doña ni los niños y como dicen es una mujer Shakira tiene la gente alta mundialmente ya tiene que aceptar no no tiene tiene la gente alta ya Shakira por favor descansa ya los yanqui tú tan tan lo mismo con lo mismo mi opinión de cómo se siente Shakira yo creo que ella se sentía la mejor mujer del mundo pienso yo al lado de él al lado de él coronada y todo no esperaba no ha sabido aceptar esta desgracia que le ha caído en su vida que fue que el tipo le pegó cuernos ella no acepta eso porque si ay pero Jennifer López había casado con otro de la semana porque eso no está bien pero yo creo que un artista tan grande así no puede estar con eso ahora muchachos recuerden un dato importante que nosotros lo hablamos adelante que no sea defendiendo a Shakira no yo voy a dar datos y después de ustedes sacan su conclusión nosotros lo hablamos aquí y es un dato que yo tengo aquí en el teléfono les decía que cuando comenzó el rumrum de la infidelidad de Piqué a Shakira los padres sacaron a Shakira de la casa o sea la votaron los papás de Shakira la votaron y la madre y la madre de Piqué sabiendo teniendo esa información de que Piqué le estaba pegando con Shakira ella no dijo nada y apoyó eso es una información que nosotros lo dimos aquí durante toda esa cuando todo eso comenzó a circular y nosotros nos hicimos eco nosotros lo contamos aquí ¿y por qué la votan a ella en su caso? porque apoyaban es lo que estoy diciendo la madre sabía pero su hijo Villalona la madre sabía la madre de Piqué sabía que Piqué le estaba pegando una chiquiera con clara chía entonces si ella y ella lo sabía y no dijo nada y apoyó que la mamá y el papá de Piqué votaran a Shakira de la casa que compartía con Piqué una casa de los dos pero es que esos son los papás de él pero que los papás no pueden estar apoyando no apoyando los papás no deben meterse en cosas de los hijos a menos que no haga una brutalidad de parte del hombre que le de o algo no pueden estar metiéndose en cosas de adultos porque cuando están entre las sábanas no llaman a nadie a menos que no sea un trío ¿no entiendes? no llaman a papá ni a mamá cuando están envueltos en la sábana dándose amor no llaman al papá ni a la mamá entonces por eso yo lo hicieron seguro porque imagínate claro sintieron que tenían te sintieron que debieron hacer y lo hicieron son los papás y no creo que la hayan abortado sigue dueña eso fue un bote de Shakira no, ellos se apartaron no creo que la van a sacar siendo la dueña ¿cómo es eso? voy a lo